Tú de Jesús, para mí tenés una atracción, pues en ello llevo el Cordero de Dios para mi amada condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria serán. Algún día en vez de una cruz mi corazón a Jesús me darán. En la cruz de Jesús, don sin sangre vertió, hermosura contempló sin fall. Pues en ello triunfa la muerte venció y mi ser poder santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria serán. Algún día en vez de una cruz, el Cordero de Dios. Claro, yo siempre amaré esa cruz. Un saludo, yo siempre amaré ese espíritu. Tienes que ven, y más que no me pierdan. ¡Tienes que ven, que no me pierdan. ¡No, no me pierdan. ¡No, no, no! Gracias. Gracias.